¿Cómo fue la primera hija? No sabía qué reacción tenía, pero cuando ya nació pues sí me emocioné y pues siempre ha sido muy buena niña. Pues de hecho cuando estuve embarazada de ella, me quiso venir, estuve en reposo y pues se la prometí a la Virgen de Guadalupe. Y gracias a Dios aquí la tengo y cada año le hago su rosario por ella. Pues de niña y hasta la fecha siempre nos ha causado mucha gracia que la mandas a una, al súper o a la tienda por un kilo de azúcar, le trae un kilo de frijol o y así ese tipo de bromas. Eso lo hace muy constante y hasta la fecha todavía se le olvida mucho y nos causa mucha gracia. Una travesura. Pues las únicas travesuras son varias, es muy machetona, le gusta andar brincando, andar en bicicleta, es muy juguetona. Pues es mi vida, es mi fuerza, tengo mucha confianza en ella. Ya estoy estudiando ahorita la prepa y enfermería, tengo mucha confianza que va a llegar a ser alguien en la vida. Tengo todo puesto en ella. A la nueva música le gusta el reggaetón, el hip hop. Y sus artistas favoritas son Wisin y Yandel. Y alguna que te ha hablado en inglés. Pues ahorita le está echando muchas ganas en lo que es la preparatoria y la carrera de enfermería. Y nuestro sueño es que se llegue a, que termine su carrera y se llegue a graduar en otra especialidad. Ese es nuestro sueño y ya más adelante pues, matrimonio, lo que haya sido. Mucha felicidad, mucho orgullo, que no todos tenemos ese... No sé, qué se podría decir. Sí, o sea, no todos lo podemos tener. Tener dos hijas es todo. Y pues es una satisfacción también para nosotros como papás porque es lo que te... te ayuda a echarle más ganas en el trabajo y en todo lo que te corresponde hacer. Pues yo le deseo mucha felicidad y que... que Dios le permita madurar y a conocer más de la vida y que aprenda a tomar decisiones. Y yo pues que siga por el mismo camino, que va bien. Que ahora que es su etapa de 15 años, que disfrute de su fiesta al 100 y que... le siga echando ganas como hasta ahora lo ha hecho. Y que Cómo se encuentra. A esta situación es el Teó alentro. Gracias.